En otro sentido, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, luego de una ardua labor de inteligencia, detuvieron el día de ayer en el municipio de Villa Vázquez, provincia de Montecristi, un autobús rojo marca Hyundai, en el cual al ser requisado, fueron encontrados en un túnel la cantidad de 368 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera marca Point de 10 por 20. Al menos ese era, digamos, el volumen que tenía cada caja, para un total de 73.600 unidades que fueron encontradas allí. Este autobús fue revisado en presencia del procurador fiscal adjunto de Montecristi, Francis Peña, y era conducido por el nombrado Willy Vázquez Castillo, quien está siendo sometido a la acción de la justicia. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas...